Breaking Bad arrasó en los pasados Emmy. El show ganó como Mejor Serie Dramática. Y Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn ganaron por sus actuaciones. Por eso aquí en el Hack te presentamos 20 factoides que no sabías de Breaking Bad. Bryan Cranston ganó 4 Emmy en 5 temporadas por su interpretación de Walter White. Walter White. Walter White. Otros créditos de Cranston menos glamorosos incluyen la voz de Evil Twin en los Power Rangers y un anuncio de la pomada para hemorroides preparación H. Jike. Yelp. Heisenberg. El nombre que toma Walter White para su alter ego es en honor a Werner Heisenberg, un científico que ganó el premio Nobel de Química por sus estudios de mecánica cuántica. John Cusack y Matthew Broderick rechazaron el papel de Walter White. Losers. Mala idea. La famosa escena de la pizza en el techo fue realizada en una sola toma. Bryan Cranston la lanzó y a la primera terminó en el techo. Originalmente Jesse Pinkman se iba a morir en la primera temporada, pero la química entre Aaron Paul y Bryan Cranston era tan buena que el creador de la serie Vince Gilligan decidió dejarla. Cus Fring terminó siendo un zombie. Bueno, el maquillaje de su muerte fue hecho por el equipo de efectos especiales de The Walking Dead. Cus allá en Albuquerque puedes tomar un tour del Breaking Bad que incluye una visita a la casa de los White, al restaurante Twister donde estaban los pollos de hermanos y a Rebel, una panadería que vende Donald de Blue Men. El episodio de la mosca que unos aman y otros odian fue filmado así por cuestiones presupuestales. Utiliza una sola locación y casi todo es entre Walter y Jesse, así que fue súper barato de producir. R.G. Might, el actor que interpreta a Walter Jr., sí tiene parálisis cerebral, aunque no tan severa como la de su personaje. De hecho, tuvo que aprender a andar en muletas para interpretarlo. A lo largo de toda la serie hay 270 muertes y la mayoría tienen algo que ver con Walter. En El Paso, de Marty Robbins, la canción que Walter escucha mientras maneja de vuelta a Albuquerque, el personaje vuelve al pueblo en el que es buscado por la ley para encontrarse con su amor felina. De ahí salió el nombre del último episodio de la serie. El oso rosa con el que empieza la segunda temporada fue creado especialmente para el show porque el departamento legal no lo dejó utilizar un oso de peluche comercial. Walter White, si murió, según Brian Cranston no sucedió. Pero, nunca ves que cierren una bolsa negra con él adentro, le dijo Cranston a CNN en mayo. ¿Qué opinas? Sí se murió. Que no mames. Che, Brian. De hecho, después de su victoria como Mejor Serie Dramática en los pasados Emmy, comenzó a circular el rumor de que se filmaría una sexta temporada. ¡Pero todos son falso! Better Call Saul, el spin-off de Saul Goodman, se estrenará en febrero. Walter White y Jesse Pinkman tendrán apariciones especiales. Las cadenas HBO, TNT y FX rechazaron Breaking Bad. AMC fue la última opción para el show. Y miren cómo le fue. ¿Le fue? No les fue. ¿Cuántas veces crees que Jesse Pinkman dice bitch? ¿Mil? Pues de hecho, solo fueron 54 en toda la serie. Bitch. Bitch, bitch, bitch. Esto seguramente ya lo sabías, pero hay una versión colombiana del programa que se llama Metástasis. Lo que no sabías, aunque lo sospechabas, es que está malísima. Tiene una calificación de 3.4 de 10 en IMDB. Ouch. Me asustaste. El mismo Vince Gilligan decía que era muy difícil que alguien aceptara hacer lo que él llamaba un programa sobre un cincuentón con cáncer. Eso fue todo. Sigan al Hype en Twitter y en Facebook. Y si les gustó este video, suscríbanse aquí abajo. Yo soy Karla, arroba de cocolizo, y nos vemos pronto. Adiós.